2008 Yeah, de vuelta como no Simón Y con mi joint Reyes del pulmón Ja, como no Corto se queda gonzo Más grave tengo la nariz con la que gozo De morro mi amigo se llamaba Alfonso A su jefe también lo cabuleaban tocho Por ser el más sonso No soy pan de Dios pero le abrocho el bizcocho Un zorro de sangre por poco te por ocho La vida me ha golpeado, llevo el corazón morocho Epicentro al centro, ahí te calles Hay un sonjarocho, si descorcho Seguro que descroncho Simón de ese morro me juntaba con Roberto Alfonso Con el grande al chico, yo le digo poncho De cuadra a cuadra se destartala en un tocho Después salieron cada esquina sin chulo bocho Me chupé la peor como un chavo del ocho Ya de mocoso aprendía de mi chocho Los pavos los comía como si fuera No recuerdo nombre Cori los chiclosos Hoy todavía todo vale chostomo Como aquel día que a mi compa Cristóforo Prendía fuego a su vieja Cayó en estado Chóforo Ella traía a las galletas con el rojo Que le voy a hacer y yo si llamas glocho Resulta ser concho Salchichón para los cochos Para los cochos Los clochos Si piden para un martillo Que le voy a hacer y yo si llamas glocho Resulta ser concho Salchichón para los cochos Para los cochos Los clochos Si piden para un martillo Azotes de cabeza desde la azotea Fumando que pasote la traquea traquetea La pipola en chante Voltea, me juzga, me sorrea Me surra, cotorrea Me chota pa'l talón Me corretea Me topa, me catea De volada me chequea La banda pa' chequea Suspirra la chorrea Con dinero el perro baila Las rolas de chamil correa El amor al pedro navaja Leche rasguea La mafia cosquillea Es la usina de ajero Para el candado no hay correa Correa y camellón Las tres al colmillo Millón de veces pompo y riz Al pandillón Y pal palo pal tacón Que flaco este purrún Del tamaño del picún Me saco y arde la mostaza En la casa no es más que cuata Guarda life Hace ese hueso En la garganta se te atasca Que le voy a hacer y yo Si llamas glocho Resulta ser concho Salchichón para los cochos Para los cochos Los clochos Si piden para un martillo Que le voy a hacer y yo Si llamas glocho Resulta ser chocho Salchichón para los cochos Para los cochos Los clochos Si piden para un martillo Calavera no rumie Sin camello no rumie Me confunde Su amor influye la costumbre Mi corazón sufre Consecuencia y un derrumbe Alúmbrame Buen cien de lumbre Mujer mi alma sucumbe Ante un beso tuyo A eso recurre Para volver a enamorarme De su cucurumbe Ya nada se me ocurre Su ruido El reloj Me ve apresurando el paso No espera nadie Hasta que me lleve Este trancazo Sin bebés me marcho Desde la puerta Tal vez no restacho Si esta agua no la bebe Para los cochos Para los cochos Los clochos Si piden para un martillo En el 2008 Checa la track 8 8x8 de Apinocho Me ha repasado que la del departamento 64 Li cálzate y volverá Como no Vuelta Yeah 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 Ajá Yeah Hey What are you doing? 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 ¿Qué es lo que está pasando?